El Partido de la Salsa ¡Vaya! El Partido de la Salsa ¡Vaya! El Partido de la Salsa La flor fresa quedó Y era tan linda y hermosa Que de ella se enamoró Y para que se conservara Río abajo lecho Y para que se conservara Río abajo lecho Río abajo lecho Río abajo la flor Que un día me perteneció Y para que se conservara Río abajo lecho Me voy pa' río Río Hoy es día A ver si encuentro Contando una rosa Que me de un día Y para que se conservara Río abajo lecho Agua cristalina Agua cristalina Que lava tu vida Y en la que viajas Cuerna de perdida Y para que se conservara Río abajo lecho Río abajo y ya se avanza ¿A dónde están los salseros En el día nacional De la salsa? Y para que se conservara Río abajo lecho Ustedes pidieron este junte Y gracias a Zeta Y a Dios se nos dio Y para que se conservara Río abajo lecho Treinta y dos años atrás Con su reloj ahí Con su reloj ahí Y mira como dice Y para que se conservara Río abajo lecho Y eso le pasa a la mujer dominante Que uno la toque en la sica Y que llega lo más capaz de Y para que se conservara Río abajo lecho Y para no sufrir Como ya lo hicieron pocos Decisiones que tomó Gane mucho pierna a poco Y para que se conservara Río abajo lecho Tú tienes la rosa Yo tengo la mía Perico la de él Y la tiene también Luis García Para que se conservara Río abajo lecho Y esa rosa la tengo Pa' que se explique Que yo soy hermano del búho Y soy hermanito del cacique Y para que se conservara Río abajo lecho Oye yo le canto A esta flor y bondia Donde está la gente De Centroamérica Los de Colombia Y para que se conservara Río abajo lecho Puerto Río Y eso es el cero de la mala Con la mano arriba Esto es así ¡Sami García! Duro Pero bonito Género Como te quiero a ti Respóndele con el mismo cariño Y a esta feliz Mímalo Como él te viva a ti Porque si no No habrá serenata para ti Género Como él te quiere a ti Y es que si tú eres Pagó la lata Tu lata Yo soy pícate Como era Mímalo Como él te viva a ti Como él te viva Como él te adora Como él te quiere a ti Género Como él te quiere a ti Como supuestamente debe dar el amor a lo que una mujer Mímalo Como él te viva a ti Mímalo Como él te viva a ti Como él te mima con esas caricias Género Como él te quiere a ti Óyeme, escúchame, ya yo ya dices Mímalo como este mi matiz Río Abanco a la flor Río Abanco